hola gente como están soy yo mega cr y aquí les quiero dar las gracias por el apoyo que tuvo mi primer vídeo y aquí les dejo con un contenido nuevo battlefield espero que lo disfruten y vamos a ver qué tal sale gracias y hasta luego y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El objetivo Charly está neutralizado Acabamos de neutralizar el objetivo Bravo ¡Suscríbete! ¡Felic tul7! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo gráfico! ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, hasta luego. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima!